¿Qué pasa con México? El desplazamiento de personas se debe en su mayoría de los casos por la pobreza e inseguridad que viven en su país. También por el reencontrarse con su familia ya sea en México o Estados Unidos, por la persecución de grupos delictivos, convirtiéndose este último en la principal causa en los últimos años, según reporta ACNUR. En Honduras se sufre de hambre, se sufre de... Alguien cuando tienes un trabajo, pues al salir de trabajo, pues a veces ya te está esperando para quitarte el dinero, ¿no? Pero pues todas esas causas lo va uno estrechando a un lugar donde uno no pueda salir, pues. También en los últimos años se ha detectado un aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados que ingresan a territorio mexicano. Del 2008 al 2013, las autoridades mexicanas han registrado casi 22.000 retornos de este sector. Ante estas tristes circunstancias que obligan a nuestro hermano migrante a abandonar su país de origen y a su familia, exponiéndose a altos riesgos durante su tránsito a México, no solo está en las manos de los políticos y gobiernos en resolver esta crisis humanitaria. También depende mucho de la sociedad solidarizarse con ellos en su paso por nuestro país, tratándolos con dignidad y afecto, que en la mayoría de los casos es lo que necesitan para no perder la esperanza de que todo puede mejorar y para seguir adelante. Ante ello, existen organizaciones de la sociedad civil y personas de buena voluntad que extienden su mano al hermano migrante. Una de ellas es UNE, Unión Nacional de Estudiantes Humanistas, que se dedican a realizar acciones sociales. Aquí el testimonio de los jóvenes estudiantes que vivieron la experiencia de estar en las vías del tren por donde pasa la bestia, en Lechería, Tultitlán, Estado de México. Fuimos a hacer una actividad en apoyo de los inmigrantes. Fuimos a Lechería en el todo de México y a Café Mil, que es un centro de apoyo a los inmigrantes. Fuimos varios jóvenes entre 17 y 28 años y lo más importante de esto, digo, lo que yo me llevé, fue el impacto que te causa tanto la zona, como está a unas calles, las vías de avenidas principales y como estas personas son ignoradas. Más que lo material, compartir un poco de tu tiempo y esa atención que necesitan, ese sentirse personas, ese sentirse importantes para alguien. Creo que eso es lo que más, ellos nos decían gracias por todo lo que hacen con nosotros y la verdad creo que se sintieron muy bien entre risas. En un momento de, creo que, de olvidar que son aquellos maltratados, aquellos renegados, creo que eso es lo más importante. Ir a dar algo de ti. Gracias por eso. Aquí en México es un sector marginado, olvidado. Nos comentaban los migrantes que la policía los molestaba, la población los veía feo. Creo que no debemos de ser ajenos al problema, no debemos de voltear hacia el otro lado. Creo que debemos de sensibilizar a la población de que los migrantes también son seres humanos. Por ejemplo, yo me quedo con una anécdota que viví apenas en ese encuentro que tuvimos. Un migrante, o sea, vienen heridos, lastimados, cansados, ambritos y uno trae un pantalón en su mochila. Entonces, nosotros lo que hicimos fue abrir maletas y darles ropa para que ellos escogieran ropa que les quedara, que necesitaran para cambiarse su ropa, ya estaba maltratada, sucia. Y un migrante sacó su mochila, un pantalón, no nuevo, un pantalón que yo creo ya usado, pero doblado. Y dijo, agarró un pantalón, se lo puso y dijo, ¿puedo dejar este pantalón? No lo ocupo. Yo creo que otro migrante lo puedo ocupar. Entonces, pues la verdad, ahí vi que tenían un sentido, aunque hayan pasado por todo lo que hayan pasado, que de verdad también traigo y se apoyan y fue algo muy grato para mí. A todas las personas que quieren cruzar, bueno, el camino no es fácil, pues tampoco es difícil. La pueden hacer unos y los otros no la pueden hacer otros. Que nadie quise salir de su país sin ninguna necesidad. El problema es que la necesidad obliga. Y eso es el problema. Ese es mi mensaje para ellos, es que se cuiden de todo, de todas aquellas personas malas. Y eso sí, no confíen de cualquiera, porque en este camino uno aprende que la vida es corta y de repente cuando uno se confía, bueno, ya sabe en qué manos queda uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!